En el mundo de la música existen dos tipos de personas. Los que están abajo siempre están tratando de alcanzar la gloria. Los que estamos arriba nos alimentamos de sus sueños. Que me heridas a mi mundo. Fue fácil, fue fácil, llorarme y devolvírame. Y hoy que... El show apenas comienzo. ¡Para la música! Micrófonos abajo. Pero no nos puede arrastrar, ¿por qué sí? ¿Qué es esto, Martina? Yo me antecedemos hace tres meses, llevo años intentando entrar a este programa y por quince, veinte minutos tarde no me van a dejar cantar. ¿Tú eres? Natalia. Natalia, claro, Natalia. Es que Martina está que se tira del techo por ti. ¿Qué pasa contigo? ¿Todo bien? Amigo, se enfermó. ¿Todo bien? Vamos adelante, vamos adelante. Qué pena con ustedes que no puedo dejar entrar a nadie después de las cinco. Martina, oye, ya estamos adentro. Tranquila. ¿Todo bien, sí? Siento es que nunca has pertenecido a este hogar Que los errores solo demuestran que equivocarse no está mal Puedes volver a comenzar Siempre es mejor que no intentar Nata, es un sí maravillosa. Tremenda presentación. Descarada, tramposa, deshonesta. A ver, para ser un artista, más allá de ser un artista, hay que ser una buena persona. Hay que hablar con la verdad, ser honesto, para que la gente lo pueda admirar a usted. No hice nada. Mi voto es un no, no rotundo además. Me da mucho pesar que gente tan a usted le haga tanto daño a algo tan lindo como lo es la música. Las imágenes fueron colgadas de manera anónima en una red social. Lo estoy viendo. Y yo no me voy a quedar con los brazos cruzados viendo cómo perdemos millones de dólares. Quiero a Natalia, humillada y acabada. La idea es conformar un grupo de cuatro integrantes. Quiero anotar en el grupo que tú me la vas a entregar, sí o sí. La vamos a volver grande. Y la vamos a dejar caer como un huevo para que se parta. Me preocupa es que si las cosas se salen de control, ese par termine mal. Que terminen como tengan que terminar. Natalia fue abandonada cuando niña. Ay, Martina, no quieres ser mamá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Dejarlo por ahí. Deberías evitarle el trauma. Si le dejas esa muñeca, no va a parar de pensar en quién se la dejó. ¿Sí?